¡Hola gente! Bienvenidos a Idogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias del ídolo del Ecuador. Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu like, activa la campanita, comenta y lo más importante, suscríbete. Visítanos también en todas nuestras redes sociales. Sin más, comencemos. El valor de proteger tu motor por generaciones. A Bolina lo tiene. Nueva imagen, mayor poder. Y bueno señores y señoras, vamos a hablar de las novedades de Barcelona. Hay un montón de cosas que hablar, así que quédate hasta el final. Cada vez falta menos para los 87 mil suscriptores, falta muy pero muy poco. Suscríbete si no estás suscrito, estoy seguro que con este video podemos conseguirlo. Y ahora sí, arranquemos. Y arranquemos con Fabián Bustos, porque esto fue lo que dijo después del partido versus el universitario. Mucha gente me pedía a Eric, él venía de una lesión. Nos encantaría tenerlo de entrada, pero no queríamos tomar riesgos. Para decirle a toda la gente que lo pedía, quiero decirles que él no estaba para 90 minutos. Eric es un jugador importante para nosotros. Hoy ya lo estamos teniendo poco a poco y estamos contentos de aquello. Hoy jugamos con un rival muy duro y difícil. Sigo pensando en el día a día y ahora ya pienso en el partido del sábado. Es normal que haya equipos que se replieguen cuando enfrentan a Barcelona. Debemos tener paciencia. Quizás nuestro error fue las transiciones lentas. Cuando los movimos más rápido empezamos a hacer daño. Bruno es el que más entiende cómo nos manejamos y el sistema que utilizamos. Cuando él ingresa se libera un poco más Leonay. Tenemos un plantel con muchísimas variantes. No es tan extenso como históricamente ha tenido esta institución. Pero estoy contento con el plantel que tengo. Hoy mi mente está puesto en el partido del sábado. Han sido hermosos partidos donde hemos sentido el cariño de la gente. Hoy estamos pensando en el entrenamiento de mañana. Pensando en nuestro próximo rival. Lo primero que se me viene a la cabeza es lo duro del rival. Tácticamente muy bien ordenado. Tiene un buen 9 que marca la diferencia. No creo que esté definido nada. Intentaremos meternos en la otra fase. Haciendo un partido inteligente en Lima. Fue lo que dijo el actual, y vuelvo y recalco, actual entrenador de Barcelona. Porque ya hablaremos de él un poco más adelante. Con ese tema que tanto ha sonado. Pero analizó el compromiso versus el universitario. Donde analizó distintos puntos. Y estas fueron las declaraciones de Fabián Bustos. Después habló la figura del compromiso. Sin ninguna duda, Eric La Culebra Castillo. Y esto es lo que dijo. Hicimos méritos para llevarnos el triunfo. Pero faltan 90 minutos en que debemos hacer las cosas bien. Para lograr la clasificación. Es bonito volver a marcar en casa. Vamos a ir a Perú con todo. Fue lo que dijo Eric La Culebra Castillo. Que ayer realmente vimos a Eric Castillo. Vimos a ese Eric Castillo que todos los barcelonistas recordamos. Ese del gol en el último minuto en el clásico. Ese del gol en los minutos finales contra el Nacional. Ese jugador desequilibrante. Ese jugador importante. Ayer lo volvimos a ver. Gol y asistencia para Eric Castillo. Ojalá que así sea en todo este 2022. Muchísimos éxitos para Eric. Qué bien que haya regresado de la misma manera. Y así lo queremos. Queremos la mejor versión de Eric Castillo. Para potenciar a Barcelona. Y éxitos para La Culebra. También el día de ayer lamentablemente no todo fue bueno. Y es que hubo incidentes entre hinchas de Barcelona. Y universitario en el Estadio Monumental. La noche de ayer en el Estadio Monumental. Se produjeron varios incidentes entre la hinchada de Barcelona. Y la hinchada del universitario. Durante el partido por la Copa Libertadores. En un video se ve como existieron lanzamientos de objetos. Entre algunas personas ubicadas en la suite. Con los hinchas peruanos. Pero asimismo se reportó que en la zona donde estaban los visitantes. Algunos asientos quedaron dañados. Y bueno esta conducta antideportiva es reprochable 100%. Tanto en la hinchada de Barcelona como en la hinchada del universitario. No tiene justificación ninguno de los dos comportamientos. Qué mal que se haya manchado la fiesta del fútbol. Como fue este partido de esta forma. Ojalá que esto no vuelva a suceder. Realmente son actos bochornosos. Y bueno así quedaron algunas sillas. Del palco donde estaba la hinchada visitante en el estadio monumental. Una pena completamente. Pero bueno son cosas que no se pueden volver a repetir. Esta y muchas otras noticias en OneFootball. Es mi aplicación favorita para informarme sobre mis equipos preferidos. Liga Pro, Selección Ecuatoriana y todas las ligas del mundo en OneFootball. Aquí podrás encontrar videos de jugadas, goles y entrevistas. Adicional también podrás ver partidos en vivo y en directo. ¿Qué esperas para descargarla? La aplicación es completamente gratis. Y la encontrarás en el link que te dejo en la descripción. OneFootball. También Barcelona nos confirmó los precios de las entradas para el próximo partido. Pero ahora por Liga Pro. Ahora nos cambiamos de chip. Así estamos jugando Copa Libertadores. Entre semana, Liga Pro el fin de semana. Muchísimos partidos que se nos vienen. Pero debemos estar concentrados en ambos frentes. Así es el calendario. No se puede hacer nada. Y confiamos en el ídolo. Las entradas para este partido. General 5 dólares. Tribuna 10 dólares. Palco bajo 15 dólares. Palco del 1 al 8 20 dólares. Y suite 30 dólares. Nuevamente precios populares para el partido Barcelona vs. Técnico Universitario. Para el sábado 26 de febrero. 20 horas. Ahora, si eres socio de Barcelona. Únicamente presentas tu credencial y entras. No tienes que pagar ningún adicional. Y si eres socio adherente. Pues ahí sí tienes que pagar el 50% del valor de la entrada. Así que espero que me lo haya hecho entender. Y esto en cuanto a los valores para el siguiente partido de Barcelona. Pero ahora por la Liga Pro. Y vamos con las noticias. Vamos con los temas importantes. 100% confirmado. Josué Quiñones se va de Barcelona. Sporting Club con destino a la MLS. No seguirá Josué Quiñones en Barcelona. En las últimas horas se pudo conocer que el jugador Josué Quiñones. No seguirá en el ídolo del Ecuador. Y ya tiene destino. Ya tiene equipo. Se trata del FC Dallas de la MLS. Será un préstamo con opción a compra. Prácticamente obligatoria. Porque debe de cumplir algunas cláusulas. Pero que son bien sencillas. Y que obviamente si no pasa nada extraordinario. Esto se va a cumplir. Y la opción de compra se debe hacer obligatoria. Adivinen por cuánto está la opción de compra. De el jugador Josué Quiñones. Alrededor de 3 millones de dólares. Muy pero muy buen negocio de Barcelona. Mañana hay una rueda de prensa. Donde seguramente se topará este tema. Y se dé información bien clara con todo esto. Se dé información a detalle. Pero de momento se sabe eso. Que casi 3 millones de dólares. Es la opción de compra por Josué Quiñones. Que se va al FC Dallas de la MLS. Miren Josué Quiñones es un tremendo jugador. Es un crack canterano de Barcelona. Pero que si nos vamos a la realidad. Todavía no se ha consolidado como ese titular absoluto. En la saga de Barcelona. A veces era de titular. A veces era de suplente. El anterior año terminó como titular. Este año arrancó como suplente. O sea no era absoluto. Y sin embargo se lo vende por 3 millones de dólares. Muy buen negocio de Barcelona. Me parece que fue una muy buena venta. Que en la actual economía del ídolo. Esto viene pero como una bendición. Le deseamos lo mejor a Josué Quiñones. Como digo es un crack. Es un tremendo jugador. Y no dudo que vaya a destacar. Y que la vaya a romper en la MLS. Porque es un buen buen futbolista. Un muy buen defensor central. Y solo le deseamos muchísimos éxitos. A nuestro jugador. A nuestro canterano. A Josué Quiñones. Formado en casa. A romperla en la MLS. Pero también sale ganando Barcelona. Así que es un ganar ganar. Crecimiento para el futbolista. También muy bueno en lo económico. Para el ídolo del Ecuador. Y poco más. Éxitos para Josué Quiñones. Ojo con este tema. Barcelona no fichará. Barcelona no buscará otro defensa. Barcelona subirá al canterano también. Víctor Carabalí. Y él se transformará en el cuarto central. De esta manera los cuatro centrales. Que tendremos para esta temporada. Serán Darío Aymar. Paco Rodríguez. Lucas Sosa. Y Víctor Carabalí. No se va a fichar otro defensa. Porque también ven mucho futuro en Víctor Carabalí. Así que también me parece que es una buena apuesta. Me parece que se está haciendo lo correcto. Y de paso se apoya y se potencia. A un jugador hecho en casa. Canterano de Barcelona. Así que con todo a Víctor Carabalí. Y nuevamente. Éxitos. Y a romperla. Josué Quiñones en la MLS. También directivo de Santos arriba Guayaquil. Para cerrar la negociación con Bustos. Este tema de Fabián Bustos ha dado muchísimas vueltas. Y es que el Santos lo tiene como opción número uno. Para asumir el cargo de DT en el equipo brasileño. A tanto grado. De que un directivo del Santos. Está acá. Está en Ecuador. Está en Guayaquil. Negociando con Fabián Bustos. ¿Y cómo es esto, Hidogol? De verdad. Se puede hacer. De verdad. Fabián Bustos se va a ir de Barcelona. De verdad. Esto es posible. Señores y señoras. Actualmente. Actualmente. Como todo puede pasar. Esto es fútbol, señores. A veces cambia tantas cosas. A veces sí. Otras veces no. A veces blanco. Otras veces negro. Pero en este momento. A día 24 de febrero del 2022. Fabián Bustos tiene un pie y medio fuera de Barcelona. Está todo encaminado. Las negociaciones avanzan muy bien. Para que sea nuevo entrenador de Santos. Ojo. Todavía no es 100% confirmado. Porque como vuelvo y repito. Todo puede pasar. Pero sí. Las negociaciones están avanzando muy pero muy bien. Y Fabián Bustos está muy cerca de ser nuevo entrenador de Barcelona. E incluso un periodista brasileño destacó lo siguiente. Y es que la operación sería de la siguiente manera. La opción de salida de Fabián Bustos. La cláusula que tenía. Era de aproximadamente 150 mil dólares. Pero esto no se va a hacer efectivo. Puesto que Fabián Bustos está rescindiendo contrato. Porque hay una deuda. Barcelona tiene una deuda con Fabián Bustos. Entonces ahí saldarían esas cosas. Con eso se pagaría la deuda a Fabián Bustos. Y Bustos quedaría como agente libre. Es decir rescindiría contrato con Barcelona. Para fichar de manera gratuita. Por el Santos. Así estaría la cosa. Así sería todo esto. Así que pilas con esa novedad. Los detalles esperemos tenerlo en los próximos días. En las próximas horas. Pero así más o menos se está dando las cosas. No pagaría la cláusula de salida. Porque Fabián Bustos rescindiría contrato con Barcelona. Por una deuda pendiente. De esta manera llegaría como agente libre al Santos. Interesante cuanto menos. Pilas con todas esas novedades. Suscríbete y activa la campanita. Para que no te pierdas de nada del ídolo del Ecuador. Poco más que comentar y añadir. Nos vemos en una siguiente ocasión. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.